Muévelo, ay, 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 así y mueve cintura Hizo la perdida y sin ti Sufriendo el desprecio y el dolor Causaste una herida sin fin Y no encuentro cura el dolor ¿Y qué te faltó? ¿Qué no te di? Hacen feliz al lado de mí Hoy lloro por ti queriendo entender En qué te fallé si todo te di, si todo te di No te importo mi amor, sincero, solo jugadas con mi amor Estoy sufriendo tu desprecio, vivirás pidiendo perdón No te importo mi amor, sincero, solo jugadas con mi amor Estoy sufriendo tu desprecio, vivirás pidiendo perdón Y si no hay sin ti, mi amor Te odio por amar Te odio por amar Así, entregarte mi corazón Mis ojos reflejan lo que es Sentir el desprecio por ti ¿Y qué te faltó? ¿Qué no te di para ser feliz al lado de mí? O lloro por ti queriendo entender En qué te fallé Si todo te di, si todo te di No te importo mi amor sincero Solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo tu desprecio Vivirás pidiendo perdón No te importo mi amor sincero Solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo tu desprecio Vivirás pidiendo perdón Ay, así, ay, así Y que viva la doña del Santo Que viva José López Can El primer año de Señora Eglia Y a bailar en esa noche Suena Sabrosura Voy buscando un cariño Un amor que sea sincero Debe ser pa' comprender Ese aquí es mi camino Y que me ayude a vivir Y que me ayude a vivir Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que le encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Y te estoy esperando mi amor ¿Dónde estarás? Voy buscando un cariño Un amor que sea sincero Que me sienta a comprender Ese aquí es mi camino Y que me ayude a vivir Ese aquí es mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Internacional Identificada Identificada Compasión de cariño para la señora Elvia Hoy es el celomásico ¿Dónde están los aplausos? ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!